Seguimos. Asumió el nuevo presidente del Rotary Club, Artigas, junto a nueva directiva para este, el año rotario, quienes se brindarán al todo para llevar adelante las actividades sociales y solidarias del club. Lo más importante en nuestra ciudad son la cata de vinos, la paella solidaria y la carretilla navideña, afirmó el flamante presidente Alejandro Costa. Bueno, sí, nos tocó este año asumir la directiva, acompañado por el secretario Marcelo Martínez, el tesorero Pablo Almeida y también nos acompaña como maestro de ceremonia Santiago Gadea. Sí, bueno, Rotary es una institución que cumplió 83 años en nuestra ciudad. Con muchos años, mucho prestigio en cuanto a trabajo social y colaboración en la sociedad y en las instituciones. Y bueno, la idea nuestra es seguir la línea de presidentas anteriores, donde tenemos nuestras actividades ya enmarcadas en un programa anual. Ahora tenemos el día 15 de agosto la tradicional cata de vino que se realizará en el local Las Achiras, que ya es un evento que tiene mucho prestigio en esta ciudad, la gente siempre nos acompaña muy bien. Es uno de nuestros principales eventos para recaudar que hacemos en el año. Después más, en primavera tenemos la tradicional paella también, con la colaboración de Daniel Gómez, el chef Daniel Gómez. También siempre destacar que muchas empresas nos acompañan, siempre están colaborando con nosotros. Bueno, son los eventos que pensamos seguir adelante en este año que nos toca. También ustedes, aparte de esa actividad social, también tienen la parte solidaria, entregan materiales y cómo está el banco ortopédico de Rotary. Sí, contamos con un banco de elementos ortopédicos, donde contamos con silla de ruedas, muletas, algunas camas, ahora estamos consiguiendo otras camas articuladas. Tenemos un gran número, ahora no tengo bien en mente, pero cerca de 200 elementos tenemos. Y felizmente está todo eso prestado, en uso, con gente que necesita. Y regularmente, con los eventos que le hablaba anteriormente, siempre estamos con ese dinero, parte se invierte en la compra de nuevos elementos, siempre estamos reponiendo.